El día de hoy te enseñaré a configurar nuestro vídeo portero de la marca JET. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que nuestro timbre esté encendido. Una vez verificado todo, vamos a nuestro teléfono y descargamos la aplicación TUSI Plus que está disponible tanto para Google Play y Play Store. Una vez descargada la app, nos registramos e iniciamos sesión. Dentro de la aplicación, presionamos el botón Más para añadir un dispositivo. Luego seleccionamos la opción Timbre Inteligente. En la opción de Red, seleccionamos la que más nos convenga. En mi caso, utilizaré el escaneador QR para registrar nuestro timbre. Nos pedirá la contraseña del Wi-Fi y aparecerá un código QR. Y con la cámara del portero, escaneamos el código en el dispositivo hasta que la aplicación confirme que se vinculó. Una vez finalizada la configuración, nos preguntará añadir una ubicación del dispositivo y ponerle un nombre a la cámara. Y así de fácil podremos visualizar en tiempo real a todos los que toquen el timbre de nuestro hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!